Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Sí, después de un montón de tiempo de ausencia, aunque esa ausencia fue un poco adulterada por unos vídeos que he grabado hace mucho tiempo y he ido subiendo poco a poco. He estado ausente. Como los que se suscribieron a mi Twitter y los que vieron mi canal a menudo sabrán, eso ha sido a causa de mis exámenes finales de la universidad. Por suerte ya van acabando, solo me quedó un par de cosas facilonas, así que estoy de nuevo listo para grabar nuevas aventuras. Como podéis ver estamos en la 1.1 y la diferencia más notable que he visto al principio de todo es que ahora está en castellano, al menos parcialmente. Huevo, sí, ya no es egg, es huevo, espada de hierro, pico de hierro, cubo de lava, nenúfar, así que se llamaban nenúfares. Cuenco, tablas de madera. Sí, han traducido todo. Bien, sin más dilataciones voy a seguir jugando, mientras tanto comento cosas que han ido pasando en mi vida y en el canal mientras... He visto hierro por ahí, si no me equivoco. Me va un poco lento el ratón además, no sé por qué, pero bueno. A ver, mi objetivo antes que nada es conseguir hierro y luego diamantes con suerte. Tengo un poco de hierro y... Me quedan pocas antorchas. Hacen unas cuantas más. Bien, lo que iba diciendo. Cosas, 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 cosas. Con suerte... Bueno, con suerte no, sé que ahora tendré más tiempo para grabar Minecraft. Skyrim, por supuesto, que lo tengo muy abandonado y sé que os gustaría seguir mi aventura ahí. Y Star Wars. Y, para mi sorpresa, mientras he estado ausente, la gente me pidió que siguiera con Risen. Una serie que en un principio no gustó a mucha gente y decidí abandonar. Aunque es uno de mis juegos de rol favoritos de todos los tiempos. No sé por qué dice esto, pero bueno. Así que... Los consumidores mandan. Voy a seguir con Risen cuando tenga un rato. Sí, sí, agua. Sí, claro que sí. Maldita agua. Ah, cheoso. Mientras vida, pero a la vez más molestas. A ver, ¿dónde estoy? Es un poco decepcionante. Pensaba que habrá más... Cosas aquí arriba. Pero no. A ver, ¿qué quería decir? Sobre el Let's Fly de Skyrim. El caso es que si voy a seguir grabando como estoy grabando ahora. Es decir, al ritmo cual que grabo. Grabando cada paso que doy y... Tardando un montón en subirlos por mi internet lentísimo. No avanzaré nada. Por lo cual decidí proponeros una cosa. A partir de ahora, en vez de grabar cada paso, haré lo que hago con Star Wars The Outre Republic. Voy a grabar solo los momentos más interesantes o tutoriales o cosas que me parezcan curiosas. En vez de grabarlo todo de... Wow. De principio a fin. Dejadme en los comentarios si os gusta la propuesta. Oigo una vaca. Wow, 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 wow. Eso ha sido inesperado. Nunca cabes arriba de ti, Riven. ¿Por qué no aprendes? Pero bueno, da igual. Esto es un poco decidente, pero bueno. En fin. ¿Qué iba a decidir? Ah, hablando de mi conexión de internet. Como sabréis vivo a tomar por culo mano derecha. Por lo tanto tengo un internet muy lento. De 3 megas para ser exactos. Aunque hace poco vi que Telefónica ofrece 6 megas en mi zona. Y es una oferta bastante buena, teniendo en cuenta que ahora tardo unas 10-12 horas en subir cada capítulo. Con eso tardaría apenas 6 como máximo. Y así podría subir, pues, 2 o incluso 3 capítulos al día. Y como ahora tendré un montón de tiempo libre y voy a grabar más, con suerte. Si pronto consigo ese aumento de velocidad. Con suerte otra vez, digo con suerte muchas veces. Con suerte tendréis un montón de capítulos nuevos de todos mis Let's Plays. Incluido Dreamfall, por supuesto, y Racing, claro. Sí, a ver, más cosas que quería comentar. Que me sigáis por Twitter, porque ahí anuncio muchas cosas sobre mi vida social y demás. Y si veis que no sube vídeos en muchísimo tiempo es porque algo se cuece en mi vida. Y probablemente lo haya puesto en mi Twitter, ¿o no? En Twitter también pongo tonterías que se me ocurren o cualquier cosa rara. Aquí iba a hacer como... bueno, no. Espera, sí, esto era mi casita. Voy a fundir mi hierro... no, no voy a fundir mi hierro. Es un poco pequeña esta rabina, pensaba que sería más grande. Carbón, sí. Sí, carbón, sí, gracias. Voy a coger el carbón. El carbón nunca sobra. Otra lección del día en Minecraft. Bien, me he quedado sin cosas que decir bastante rápido. Pensaba que me dudarían al menos un capítulo, pero bueno que no. Así que simplemente voy a disfrutar de mi retorno al Minecraft, un juego que he echado de menos. Espero que hayáis disfrutado de la pequeña serie de Minecraft multijugador en español. Me lo he pasado de puta madre grabándola. Muchas gracias a los chicos por invitarme a su servidor. Aunque me he sentido un poco raro porque en un principio íbamos a ser dos personas. Luego me dijo que seríamos tres y al final éramos seis o así. Y me he perdido bastante porque no los conocía de nada. Era el primer día que grabamos juntos. Pero bueno, son todos muy majos como habéis podido comprobar y espero volver con ellos algún día de estos. Como siempre voy diciendo, suscribiros a sus canales. Hacen vídeos muy guays. Bueno, VeriDF creo que ya no hace vídeos de hace bastante tiempo. Aún así tenía un canal... Ah, aquí hay más rabina. Genial. Tenía un canal muy popular y sigue teniéndolo aunque no haga vídeos. ¡Wow! Es otra rabina. Una rabina dentro de otra rabina. Es como origen. Vete. Y un sonido rarito. Seguro que estará infestado de bichos esto. Es una forma curiosa de quitar agua, poniendo una antorcha ahí. Bien, voy a explorar la periferia. ¡Uuuh! Fuera, ¿no? No voy a explorar nada. Adiós. ¡Bien! Hay que acostumbrarse de nuevo a esos esqueletos. Voy a hacerme otro pico porque estoy viendo que esto lo voy a romper en nada. Bien. Pico. Pico, he dicho. Plon, plon, plon. Y pico. ¿Puedo hacer una plantación de...? ¿Plantación? ¿Por qué digo plantación? Una granja de... Plátanos iba a decir. De pollos cuando vuelvo a la Super City. Porque aún no he explorado todas las cosas de la 1.0 y ya van y sacan la 1.1. Veo hierro ahí abajo. Eso me gusta. Pero no sé... ¡Oh! 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 Una rabina dentro de otra rabina dentro de una mina. ¡Oh! 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 Este es el hierro que vi a mi derecha. Estoy planteándome comprar un PC nuevo completamente. Porque como mis suscriptores más viejos sabréis, grabo todo esto en un portátil que tiene sus años. Es un portátil muy bestia, pero tiene sus años. Y por ejemplo el Skyrim al máximo con Thraps me... Plaguea un poco. Como habéis podido observar en mis primeros videos, tuve que bajar la calidad y... Acostumbrarme un poco antes de ofrecer material de calidad. Dije calidad dos veces. Toda autología. Al poder. Así que eso. Estoy... Un momento. Estoy detrás de... Una máquina... De Asus. El primer... Asus de... De la serie ROG. Hola Creeper. Que han sacado... De sobremesa quiero decir. Porque antes tenían un montón de ROGs portátiles. De hecho el... Portátil que tengo es un ROG. El primer ROG 3D. De hecho. Para alardear un poco. Cuantas ganas tenía de comprarlo. Y... No veo decepcionada. Es un portátil muy bueno. Así que... Como soy un gran fan de la compañía Asus. Y de su serie ROG en concreto. Creo que esa opción es bastante viable. Aunque de momento no tengo tanto dinero. Uh... Adiós a mi torcha. Sin embargo. Planeo comprarlo tan pronto como sea posible. Y... Cuando lo haga. Probablemente veréis un incremento inmenso en la calidad de mis videos. Porque podré grabar en... Full HD. Con... Con... Todo al máximo. Con... 4000 FPS en cualquier juego. Porque es una bestia de PC. No voy a decir nada de lo que llevo de momento. Porque a lo mejor me compro otra máquina. Y sería un poco raro contaros algo que... Wow. Que susto me dio. Contraros algo que ni siquiera tendré. Pero bueno. Es un... Algo que tengo planeado. Y que espero realizar en un futuro cercano. También tengo otro juego del cual me gustaría hacer un Let's Fly. Que compré aún en navidades. Y... Lo he estado probando un poco. Muy poco. Porque tuve poco tiempo como sabéis. Y el poco que tuve lo invertí en... Las dos cosas que más me importan. Una empieza por L y otras son estos videos. Así que... No tuve tiempo de mirarlo a fondo. Sin embargo, creo que... Sería una serie bastante guay. Así que... Cuando tenga un rato... Otra vez digo eso. Lo miraré más a fondo. Y si puedo, grabo un par de capítulos. No digo lo que es para no spoilerear. O para ser más capullo. Da igual. Como queráis verlo. Hierro. Hierro. Y carbón. Tengo muchísimo carbón. Pero no que es suficiente. Si fuera diamante todo esto. Si solo fuera diamante. Pero bueno. Bien. Todas esas series que comenté. Que haré después de... Del año nuevo. Están... En producción también. En preproducción. Para ser exactos. Pero... No os preocupéis. No me olvide de nada. Sigue todo en... En mi mente perturbada. De loco. Y a lo mejor algún día verá la luz. Y a lo mejor incluso os gustará. No lo sé. Pero... Trabajo en ello. Poco a poco. Eso ya no depende de mí. Sino... De... Del tiempo en el que consiga el local necesario para eso. Así que... Lo siento. No depende de mí. Sin embargo, cuando esté hecho fliparéis en colores. ¡Hola! Aquí. ¿Qué tal estás? Buenas a ti. Aquí yo. Y... Adiós. Capuf. Salta. Salta. Hola. Salta. Vamos. Estoy aquí. Capuf. ¿De dos tiros? Ah. Se habrá caído de... De algún sitio. Por eso tendrá tan poca vida. Porque he visto que en la 1.1 hay encantamientos para... Arcos. Lo cual al parecer estaba... No estaba presente en la 1.0. Pero... Aunque yo... Como habéis podido comprobar... Porque no he jugado nada del Minecraft que no haya grabado. No he podido comprobar nada... Más bien... Probar. Comprobar, no. Probar nada de la 1.0. Ni... Ni cosas características de... De la Nether. De... Del infierno. Ni... Encantamientos. Ni granjas de animales. Ni nada de nada. Así que espero llegar pronto a eso. Pero bien... Al principio tengo que... Al principio... Antes que nada tengo que conseguir mis diamantes. Que con diamantes haré... Un pico de diamante. Y luego... Conseguiré... Obsidiana. Me habían comentado que haga un portal con un molde. Pero es que es sumamente difícil. Y... Yo soy sumamente vago. Y... Paso, vamos. Es más fácil encontrar diamantes, hacerte un pico y minarla. Y... Para mí es más fácil aún porque mi primer proyecto grande de Minecraft... Y mi primer vídeo de Minecraft de hecho... Fue... Una torre inmensa de Obsidiana. Podéis encontrarlo... En mi canal. Y justo empieza una melodía muy bonita de C411. Que inspirador. Ah, setas. Puedo usarlas, gracias. Lápiz. Lápiz. Lápiz es bueno. Hola, Creeper. Te veo. Me siento... Como la tía esa de Avatar. Te veo, Jack Zully. Sí, Avatar en 5 segundos. Te veo, te veo, te veo, te veo. Pfff. Nash. ¿Dónde estás? Hola, te veo. Voy a matarte con la antorcha. Porque soy tan hipster. Mataba Creepers con antorchas antes de que fuera guay. Ah. Estás muerto, señor. Estás muerto.